¿Cuáles son los materiales de la película? La película se llamaba Work in Progress y justo vino la pandemia Entonces en un momento dado decidimos terminar la película con lo que teníamos Pero sí, hay muchísimo material, como siempre pasa Queda un montón de material fuera del corte final O sea, se siente como si fuese un final medio con un cierre abrupto entonces No, la película digamos, no es que quedaron cosas fuera de la narrativa Simplemente que sobró material, digamos que filmamos un montón de cosas Que finalmente no quedaron dentro del guión ¿Cómo es que termina escalando la necesidad humana de la electricidad A terminar alejándose de la sociedad misma que hay a través de las ciudades? Sí, eso es como una metáfora en realidad O sea, la película propone un juego al espectador a partir de un hecho real Que son los apagones en la ciudad de Buenos Aires Y una gran investigación acerca de la electricidad y el tema de las tormentas solares Y ponerse a pensar qué pasaría si eso sucediera en nuestra modernidad Después la película propone un juego un poco de cuestionarnos la vida automática que tenemos Donde todo está a mano, donde digamos no somos conscientes de todo lo que se mueve para nuestra supervivencia Y que digamos en el medio sucedió lo del COVID Que nos vino a mostrar que algo más grande que nosotros podía como coartar nuestra libertad o nuestra cotidianidad Lo frágil que es la condición humana Claro, y la película reflexiona un poco, digamos, mi personaje dentro de la película Es un personaje que depende exclusivamente de la tecnología para trabajar y para vivir Y un poco es como, hay como cierto humor negro de que no sobreviviría Porque yo no estaría como dispuesta a irme a vivir al campo o a un lugar A digamos a plantar mi comida o a sobrevivir Cierta distopía que se propone al final de la película Tiene que ver con un poco el estado de ánimo que provocó el COVID Porque nosotros terminamos de montar la película durante la pandemia Entonces, como le pasó a muchas películas, quedaron como un poco teñidas De ese desasosiego o ese vacío que todos experimentamos durante el encierro Y un poco, lamentablemente, no se detuvo Porque cuando yo estrené ahora la película en el Festival de Málaga Ya como película terminada Fue justo un mes después que empezó la guerra entre Ucrania y Rusia Y ya se hablaba mucho en Europa de la crisis energética Y de las posibilidades de que se quiebre el suministro de alimentos Y bueno, son cosas que están latentes y que lamentablemente no mejoraron Y que estamos ahora, digamos, en una especie de circuito de cambio climático De crash financiero, de todo tipo de inestabilidades Y creo que el gran aprendizaje que hicimos los humanos en el 2020 Es poder vivir con la incertidumbre Donde ya nuestros planes no pueden ser muy a largo plazo Más allá de la coyuntura económica de cada país como puede ser la Argentina Y con la inflación, con ciertas variables No podemos hacer grandes planes Pero creo que ahora se transformó en algo mundial Donde el futuro es difícil de imaginar La película juega mucho con la metáfora y con una especie de juego Digamos, no pretende como un... Digamos, no es una película científica A pesar de que hay un par de científicos, personas, digamos Que saben y hablan Pero no es la idea de la película La idea de la película es como un ensayo personal, documental Que propone un juego, ¿no? A través de una neurosis Que puede ser el molestarse por los cortes de luz Y a pensar un poco más en el big picture Claro, de una mirada local o una más global Claro, nada, una mirada del big picture Y detenerse Porque uno sobre todo viviendo, por ejemplo, en una ciudad como Buenos Aires Donde se vive a mucha velocidad Uno básicamente lo que hace es estar automatizado Voy a comprar comida al supermercado Sacó plata del cajero automático Su vida ya tiene una velocidad predeterminada Y hay como un montón de cosas que damos por sabidas Pero no somos capaces de conseguir nuestra agua potable No somos autosuficientes No, y como plantea uno de los personajes O sea, si vamos a un bosque ahora No somos capaces de distinguir el fruto que puede ser venenoso O el hongo que se puede comer Como documentalista Siendo que tenemos acá el apagón como un disparador para esta película Que tiene una gran elaboración Y un gran traveling tremendo con un montón de participantes ¿Cree que lo que sucedió en la pandemia Lo que está sucediendo ahora mismo, como dijo, en el conflicto global bélico ¿Despierte alguna próxima elaboración de su parte? ¿Alguna próxima película? La verdad es un tema que a mí siempre me inquieta Y tengo como muchas investigaciones al respecto Ahora estoy haciendo, empecé una nueva película Que nada que ver, es totalmente, digamos, intimista y abstracta O sea, es como una película mucho más pequeña Porque esta película que la produjo Sergio Criscolo Supuso como un esfuerzo económico muy grande Con problemas con la suba del dólar Con problemas con el instituto de cine Que ahora estamos bordeando la extinción de la ley del cine Si no se hace la prórroga del senador Entonces, digamos, como que Estoy pensando como en proyectos más pequeños Digamos que sean como más fáciles de hacer En cuanto a términos económicos Porque después el tiempo de la creatividad El tiempo de guión y montaje siempre es el mismo No importa si son películas grandes o pequeñas La temática me sigue interesando En el sentido de que estoy siempre atenta A lo que está pasando acá en la Argentina Con el avance de la ultraderecha en Europa O en Estados Unidos El cambio climático nos, digamos, nos convoca a todos Ahora que vamos a tener por tercer año consecutivo la niña Y que vamos a tener otra vez un verano muy caliente Hay sequía Bueno, el tema de la guerra sería como el mal mayor Digamos, porque no sabemos cómo va a terminar el chiste Y bueno, todos los problemas económicos que hay en el mundo Y que parecen no tener solución Y mientras tanto la vida sigue Y creo que ahora lo que me pasa después del 2020 Es que siento como que el presente tiene un valor mucho más importante Como realizadora, y ya terminamos con esta última pregunta ¿Qué es lo que te deja esta película? Y esta película me deja como un poco la paradoja De que todos mis trabajos siempre son ensayos personales Que parten de ideas muy pequeñas Esta película supuso como un esfuerzo de producción De movimiento y de riesgo económico Que bueno, que es como muy desgastante Y que ahora siento ganas como de meterme en un mundo creativo Sin tantas presiones económicas Quizás en la Argentina sea un poco una utopía Pero yo considero igual que cuando alguien tiene la necesidad De contar una película va a encontrar los medios Aunque sea filmando con un celular Hoy en día, aunque sea en TikTok o en las redes sociales O en YouTube Yo creo que hay muchas formas hoy de contar cosas Y el que quiere contar una historia Lo va a hacer con el formato que sea